Para aclarar que la intervención de Casal se inicia ante un mail que le llegó a él, creo que de la exdiputada Carrió, no me acuerdo por quién más estaba firmado, si alguien me lo recuerda, y en función de esto el procurador Casal le llamó la atención a las fiscalas y les pidió que no reiteren esa conducta y consideró que esas conductas no eran propias porque estaban incumpliendo con la ley de la procuración donde ellas debían subordinar sus comentarios a la opinión de la procuración. Así que claramente, en base a una denuncia que le llegó por mail, él dice por supuesto que no es delito, pero le hace un llamado a atención reglamentario en relación a esto. Y justamente en la respuesta lo que me dice es que nunca antes le había llamado la atención a nadie acerca de las múltiples reuniones que fiscales tuvieron con representantes de todos los poderes del Estado, inclusive de embajadas. Así que queda claro que fue una acción exclusiva dirigida a este grupo de mujeres fiscales. Gracias diputada Mara Brauer. Gracias.